Tengo el placer de presentarles mi línea nueva de estecas, mi línea de estecas de acero inoxidable. Bueno, estoy feliz, es un sueño cumplido. Tienen algunas cosas distintas a las estecas que venimos usando todos estos años. Y bueno, la primera modificación que pedí a los fabricantes es que tuviera un manguito, un manguito antideslizante. Porque a mí me pasaba con las estecas de metal, de acero inoxidable, que me costaba a veces, depende qué esteca, mantenerla firme porque se me resbalaba. Están tan pulidas, tan divinas, que, bueno, pedí esta innovación para que tengan mejor agarre. Bueno, son 10, 10 estequitas que tienen la mayoría dos puntas, dos puntas. O sea que tenemos más de una esteca, más de una esteca por unidad. Por ejemplo, bueno, saben que esta la amo. Siempre les digo a mis alumnas que si me tuviera que ir a una isla con una esteca sola, me iría con el gancho grueso. Este es el gancho grueso que, bueno, dejé este tramito libre para poder hacer todo lo que hacemos siempre con los mangos, que a mí me interesa mucho esta parte. Con esta parte estoy bien. Y del otro lado pedí que me hicieran esta punta, la de goma, el pincel de goma, similando el pincel de goma. Bueno, en un tamaño tenemos el pincel de goma grande que yo le digo, porque en realidad no necesito que sea más grande esta punta. Y acá tengo el gancho fino o mediano, gancho mediano, con otro pincel de goma en el extremo. O sea que no solo me voy a conformar con una punta, sino que también vamos a sacarle provecho al otro extremo. La vainilla, bueno, la pedí, yo soy bastante exigente y pedí que tenga mucha curvatura, mucha, mucha, como las de plástico, que yo amo las estecas de plástico, mucho filo, pero cuerpo, como para poder cortar y separar. Ya les voy a mostrar a todos los usos de cada esteca. Los ganchos, bueno, fundamentales en mi trabajo. Este es el gancho mini, chiquito, chiquito, que del otro lado aprovechamos. No hacía falta tener punta porque ya tengo acá y ya van a ver la otra super punta. Esta vainilla chiquitita, que bueno, es multiuso. Podemos usarla desde uñas, es práctica para las manos chicas, sí. Bueno, y infinidad de usos. Ustedes vieron que no es que tenga un uso solamente, cada uno le va encontrando su uso particular. Un mini, mini, mini tenía que tener, sí, un mini, mini divino. Estas estecas son eternas, ¿eh? Siempre les digo, si no las pierden, bueno, esto no se gasta, no se gasta. No van a tener que comprar nunca más solamente con unas y las cuidan, ¿sí? Que no se les pierdan. Buenísimo, esta es una esteca nueva, nueva, que es una punta, es un punzón. Esto sirve para cortar desde arriba. Ya les voy a ir mostrando para que sepan todos los cuales serían los usos que yo le doy. Ustedes también pueden encontrar sus usos, ¿eh? Este mini fundamental, ¿eh? Agujeritos de la nariz, ondas chiquitas, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Bueno, bolillos. Bolillos elegí estos dos, que son los tamaños que yo más uso, ¿sí? Es un mediano, un grande. Ya después seguiremos ampliando la línea con más grandes. Pero para comenzar con esto vas a estar bien. Aparte de ustedes no son de hacer trabajos tan enormes. Y bueno, el manguito divino que está genial. Estos bolillos no se salen, no están, ¿cómo se dice? No están soldados. Todas estas estecas están hechas de una varilla torneadas. Súper bien hechas. Es una perra, ¿eh? Está buenísima, buenísima. Después tenemos, no me podía faltar el cuchillito. Si bien los que me conocen saben que a mí me encanta el cuchillito de plástico. Porque bueno, yo aprendí con ese cuchillito y bueno, es algo que lo sigo usando. Pero no podía faltarme mi cuchillo. Este cuchillo, buscamos el ángulo más conveniente. Había un montón de posibilidades. Es filoso, filoso. Hay que tener cuidado porque corta de verdad, ¿sí? Lo que me encanta de este es el agarre que no se me fuera para ninguno de los dos lados. De este otro lado, aprovechamos y mandé a hacer esta punta que sirve como escamas. ¿Se acuerdan? El dragoncito, escamas de sirena. Ya vamos a ir viendo los usos de cada uno. Yo digo escamas, pero pueden ser un montón, un montón de usos. Con esto plano, bien filoso y bueno, hacemos circulitos huecos. Bueno, infaltable en mis muñecos los parches. Los parches con costuras. Y acá tenemos la costura fina, la de siempre, la que siempre, siempre usé y siempre les recomendé. Y la costura grande. Que también, por supuesto, puede servir para marcar la línea de la boca cuando es un trabajo chiquitito, una cabeza chiquita. Aberturas de bocas y un montón de cosas más. Esta también, ¿eh? Boquitas chiquititas. De una haces con estas líneas de costuras. Bueno, y la más novedosa yo creo que es este. Es una ahuecador. Ahuecador. Y además de servir para ahuecar, sirve, ¿saben para qué? Para aplicar perlas y ojitos. ¿No les pasa? A mí me pasa. Entonces a ustedes también. Que cuando queremos, a lo mejor con algo así, con algún bolillito, queremos empujar una perlita, se nos resbala y tocamos la masa. Queremos hundir una perlita en la masa. Entonces ahí, bueno, arruinamos el trabajo. Entonces, acá tenemos estas herramientas que nos ayudan a hundir los ojos, hundir los ojos, insertar perlas, insertar perlas, depende del tamaño. Y ¿saben también para qué lo uso? Yo me guardaba tapitas de los pinceles, porque yo me guardo todo. Ahora no los necesito más, porque tengo estos mini cortantes de circulito. Tiene tanto filo, tanto filo, que cuando uno estira masa y hace esta presión sobre la masa, ya te corta, siempre con el film de por medio. Entonces, cuando hacemos lunares, chiquititos, chiquititos o de estos tamaños, bueno, ya voy a usar esta esteca que yo le puse la que hunde los ojos y las perlas. Pero como ya les digo, siempre no es que tengan un solo uso, sino que cada una también les va a encontrar el uso que quiera. Bueno, los ganchos. Los ganchos, ustedes saben cómo los quiero, porque me ayudan un montón a varias cosas. Les voy a mostrar una opción para trabajar los ganchos. Grande, mediano, chiquito. Y bueno, depende lo que esté trabajando, voy a usar el gancho que necesito. Por ejemplo, miren esta, parece una betibú rubia. Yo ya le trabajé acá todo con los dedos, como siempre enseñamos en los seminarios y en el profesorado, todo esto. Lo que uso es el gancho para dar la textura. Miren qué lindo, ¿ven? O sea, una vez que busco los mechones, después, ¿ven que tengo liberado un tramo bastante largo? Bueno, con eso voy a trabajar, no solamente con el gancho. Pero el gancho me viene bárbaro. El gancho yo lo uso un montón para lo que son las curvas, para dibujar curvas. Miren cómo lo voy empleando en distintas posiciones. Por ejemplo, acá me viene bárbaro este ganchito. Sería medio complicado hacerlo con una línea recta, con una esteca recta. Y depende el tamaño, el tamaño de mi rulito voy a usar más finitos. Entonces, siempre, siempre, siempre les digo a mis alumnas que estos ganchos no podemos, que aunque sea día uno, vayamos teniéndolos. Porque son fabulosos. En este caso te estoy mostrando en un peinado ondulado. Un peinado ondulado que ya la curvatura te va a ayudar un montón. A mí que me gustan los rulitos. También, por supuesto, nos van a servir para buscar los labios. Ya van a ver, les voy a ir enseñando todas las aplicaciones. Pero bueno, la que me parece número uno en el puesto, número uno, serían estos pelitos enrulados. Cuando llega el momento de dividir dedos, siempre uso la vainilla. Puede ser que también use primero el manguito del gancho. Sí, por supuesto, eso también se los enseño. Pero esto, este espesor, este espesor que ahora no recuerdo si es de 5 o de 6, es bastante gruesito. Lo que me permite es, en un mismo corte, en un mismo corte, cortar con el filo que tengo terrible y a su vez abro, separo. No es una vainilla chata, eso fue lo que pedí exclusivamente, que pueda cortar y a la vez separar. Entonces ahí ya puedo empezar a redondear todo esto, así como siempre les enseñamos. Pero es importante que tu vainilla sea gorda, ¿sí? Si, gruesa en el centro, bombé así, este bombé. Esto lo hacen bien, bien redondito los chicos que fabrican nuestras estecas, ¿sí? Y está sumamente pulida. Esta esteca vale oro. Esta esteca la vas a tener para siempre. Siempre les digo, ojo que no se nos pierdan, ¿sí? Entonces, miren cómo puedo hacer arrugas. Ya me está separando la masa por lo gruesa que es, por el espesor. Entonces después, el tema del redondeo es súper fácil porque ya tengo separados mis rollitos. Por supuesto que a la hora de texturar rayitas, también esto sería como una oreja, ¿ven? Yo quiero mostrarles cómo vengo de atrás cortando y separando. Bien, así incluso puedo hacer el rulito que a mí me gusta por el filo que tengo. También puedo hacer los pelitos con el manguito. Ustedes saben que uso tanto filo como estas varillitas, ¿sí? Así, bien desde atrás. Estos pueden ser orejas de perritos o pelitos. Estos también me encantan, me encantan. Todo lo que es las estecas que te ayudan tanto a la hora de trabajar. Los bolillos, mediano y grande, bueno, nos sirven tanto para ubicar los ojos, para darle la profundidad, así. También me sirven para las comisuras de la boca. Ustedes saben que uso el bolillo y después, por supuesto, trabajo con los dedos. Que también ya van a ver, que les voy a explicar este año, cómo siempre voy cambiando algo. Con un bolillo más grande, que me serviría este, puedo resolver el tema de que no se nos suba la masita al ojo. Entonces, así, con esos bolillos, este es uno de los usos. También podemos hacer onditas, ahuecar, ahuecar mangas, botamangas y así. Los bolillos, bueno, no nos pueden faltar. Acá en esta carita que preparé, les voy a mostrar el tema de hundir los ojitos. Así, sin miedo, sin miedo, sin miedo. También lo que puedo hacer es con el mismo, con la misma punta, hacer el huequito también y después vamos a borrar todos los alrededores. También en esta boquita, les cuento que usé bolillos, usé el ganchito para dibujar, sí, todo lo que es el contorno de los labios y, bueno, el mini, mini, mini de todos los bolillos, los voy a usar en este caso, agujeritos prolijitos con este mini bolillo y, por supuesto, esta esteca que es el ganchito chiquitito, chiquitito, me va a servir para buscar las tan queridas, que nos encanta hacer, las aletas de la nariz. También puedo hacer esas vueltas que le hago acá, las bolsitas, chiquito, depende qué ojo uso, más grande o más chiquito. Pero ahí ya tendríamos los usos, algunos de los usos, pinceles de goma, buenísimo, voy a usarlos en las comisuras, como siempre, como siempre, bien profundas. Y ahí está, los ganchos para buscar el labio de abajo, también es un uso importante, y, cómo no, para hacer las cejitas cuando las queremos hacer así grabadas en la masa, sobre todo para los animalitos, ¿sí? Entonces, estos serían algunos de los usos que les doy a estas estequitas. Acá hay un ejemplo de cómo hacer para poder hundir las perlitas, cómodamente, con esta esteca que las puedo hundir, pero todo lo que yo quiera, ¿eh? Todo lo que quieras, ahí está. Miren, de perfil, bien hundiditas, y no lastimo nada, 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 lo que es la masa de los alrededores, ¿sí? Bien. Infaltables los parches, como antes les decía, los parchecitos, que bueno, voy a usar esta esteca de puntadas, que siempre hago 50 y 50, y también la chiquitita, me sirve para hacer, si quiero hacer, el pespunte en los lados por dentro, ¿sí? Queda muy lindo, siempre, 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 recordando que esto no se puede modificar, ¿sí? Entonces, infaltable esta esteca de costuras, puedo hacer cruces, puedo hacer segmentos cortitos, así, todos uno al lado del otro, o cada tanto, ¿sí? Esto es súper libre, pero la herramienta que necesitamos es esta, ¿eh? Es esta súper prolija, y con el manguito que no se me patina. Les muestro esta esteca, como si fuera un cortante, usándola como si fuera un cortante, vamos a hacer así, a ver, así, uno, dos, vamos haciendo circulitos, ¿sí? Así, los tengo todos del mismo tamaño, si es que quiero hacer lunares, o los deditos de algún perrito, y ya los tengo todos igualitos, ¿sí? Todos idénticos. Los puedo hacer de este tamaño, o también del chiquitito, que quedan un amor, y súper, súper redonditos, y así bombe divinos. A la hora de trabajar con porcelana, siempre vamos a llegar a este momento, de laminar masa, y tener que cortar rectas, curvas, lo que quieran. Y acá vamos a usar el cuchillito, que vamos a ir cortando, así, corta súper prolijo, ¿sí? Súper prolijo. Tiene mucho filo, así que tienen que tener cuidado con las puntas. Puedo cortar recto, o puedo cortar de forma curva, así, sin rebarbas. También es importante que la masa no esté muy blandita, porque toda masa blandita se va a pegar a la esteca. La punta punzón, ¿saben para cuándo la voy a usar? Para cuando tengo que hacer cortes sinuosos, ¿sí? Yo tengo la esteca de cuchillo, pero que es plana. Cuando tengo que hacer, por ejemplo, alguna mancha de color, alguna, puede ser un ala de alguna adita, que tengo que hacer muchas volteretitas, muchas, muchas, puede ser que tenga una plantilla de papel, de goma eva, que yo tenga que cortar todo el contorno. Yo lo voy a hacer acá libre, pero sería lo que tengo que mostrarles a ustedes. ¿Ves? Voy haciendo así, grandes, curvas cerradas, hasta ahí. Entonces, está buenísima la punta, para todas esas curvaturas tan chiquititas. También está buena la punta, para cuando necesitas cortar mucha masa, mucho espesor, alto, gordito, ¿sí? Entonces, estas formitas así, estas curvas tan cerraditas, que a lo mejor, ya el cuchillo no voy a poder cortarlo, me ayudó con la punta, y bueno, es infaltable, mi puntita finita, finita, que esto también es, cuidado, porque pincha un montón, súper finita, habría que ponerle como un pedacito de polifam, un corchito, porque es peligrosa, pero bueno, a la hora de trabajar cortando sobre la masa, es un placer. Y acá las tengo todas juntitas, son 10, 10 estequitas, ¿sí? que bueno, las podemos conseguir de forma individual, ¿sí? Es un material bueno, por eso no es algo que sea muy económico, muy económico como lo de las estecas de plástico, pero ya les digo, estas estecas son para toda su vida. Así que bueno, me despido de ustedes, con esta alegría de poder presentarles toda mi línea de estecas nueva, que lo que más me gusta también es este agarre antideslizable. Bueno, ya les voy a seguir enseñando todo este año los usos de cada una de ellas, ya me van a ver usarlas un montón, un montón, un montón. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!